Dime si tus sueños son mis sueños Dime si hago parte de tu vida Dime si me amas cuando me encontraba lejos Si el viento se llevó mi fantasía Quiero que nuestro amor nunca se acabe Quiero que sea libre como el viento Abandonando como se la sabe Sentir la vida entera en cada beso Sentir la vida entera en cada beso Quiero tenerte a mí en mi brazo Quiero adorarte todos estos años Poder besarte todos los días Yo quiero amarte toda la vida 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 Las aguas claras de río Yo quiero amarte toda la vida Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía Lo aproveché en el momento Y como nada tenía Lo aproveché en el momento Yo quiero amarte toda la vida 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 Aparecer de aquí Se te vuelve a ocurrir Aparecerte aquí, aparecerte allí Y que me siempre cuento a mí desde la gana Que como luna que se aleja en la mañana Tanto de juguete como niño, cada nada Quiere la palabra que voló, voló bien alta Vuela paloma, vuela lejos, vuela paloma, vuela alto Sigue tu sueño que tu hijo a la espera Vuela paloma, vuela lejos, vuela paloma, vuela alto Y ten cuidado con el sol, quizás te quema Puede ser que a ti se te vuelva a ocurrir Aparecerte aquí, aparecerte allí Puede ser que a ti se te vuelva a ocurrir Aparecerte aquí, aparecerte allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!